Por votación de mayoría y para no desgastar el movimiento, los profesores comunales resolvieron retornar a los colegios municipalizados a partir de este jueves. Esto coincide con la Orden Nacional del Mineduc de cerrar notas y el año educativo. El movimiento no está muerto, afirmó la vocera, quien amenazó con retornar al paro en el mes de marzo. El margen de personas que votó a favor de volver mañana es muy pequeño en relación al que no estaba de acuerdo, pero como este es un movimiento ordenado, ha sido un movimiento disciplinado, la minoría va a tener que acatar a la mayoría, aunque esa mayoría sea bastante pequeña, pero de cuatro votos por sobre los que no querían volver. Pero tenemos que considerar también que es necesario un cambio de estrategia a esta altura del año para no desgastar el movimiento. De hecho vamos a seguir movilizados, los delegados gremiales vamos a continuar con nuestras reuniones. En todo caso los profesores seguirán en reuniones en los colegios municipalizados hasta el 31 de diciembre.